esquema de cantos para este domingo de la solemnidad de la santa trinidad la santísima trinidad dios padre dios hijo y dios espíritu santo esta solemnidad siempre se festeja un domingo después de haber celebrado pentecostés como lo hicimos la semana pasada así que en este esquema de cantos a continuación te voy a dejar una opción más para que puedas incluir en tu esquema musical recuerda que en la descripción del vídeo está la letra y los acordes para que como siempre nos puedas ir acompañando puedas ir siguiendo los cantos este esquema corresponde en este momento para este domingo 26 de mayo de 2024 que corresponde al ciclo b así que sin más familia vamos a lo que nos toca canto de entrada para este domingo de la santísima trinidad el canto se titula dios trino está en el tono de la y está bastante sencillo esta versión que te voy a dejar es una versión sencilla sin arreglos la melodía principal para que después tú puedas hacer con el canto lo que mejor te convenga en cuestión de arreglos musicales no de deformación sino de transformación sobre el mismo canto sobre el canto original pero en la descripción del vídeo te voy a dejar no solamente la letra y los acordes sino te voy a dejar un enlace a un canto que ya que ya hemos grabado aquí en el canal que es este pero con arreglos y respuestas así que si quieres una opción más velo a checar ahí en ese enlace que te dejo en la descripción del vídeo está en el tono de la y está muy sencillo en nombre del padre en nombre del hijo en nombre del santo espíritu estamos aquí en nombre del padre en nombre del padre en nombre del santo espíritu en nombre del santo espíritu estamos aquí para alabar agradecer bendecir y glorificar estamos aquí señor a tu disposición para alabar agradecer bendecir bendecir y glorificar bendecir estamos aquí señor diostrino de amor en nombre del padre en nombre del hijo en nombre del santo espíritu y yo y y y Estamos aquí para alabar, agradecer, bendecir y glorificar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar, agradecer, bendecir y glorificar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres amados del Señor. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres amados del Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria. Te damos gracias, Señor, Señor, Dios rey celestial. Dios Padre todopoderoso. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres amados del Señor. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres amados del Señor. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor, Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Amén. Canto de ofertorio ante tu presencia. Este canto es bastante adecuado para esta solemnidad de la Santa Trinidad, porque habla muy bien de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, del momento de la creación. Y además es un canto de ofrendas. Así que queda bastante bien. Está en el toro de sol y está bastante sencillo. Tú eres el creador, tú nos conoces, tú nos has formado. Amén. Tú nos llamaste, acepta esta plegaria. Ante tu presencia. Por Jesús, tu siervo amado, que nos dio la vida. Ante tu presencia ponemos hoy Señor Cuerpo, mente y corazón Con la ofrenda del vino y el pan Con gratitud y amor Tú eres nuestro Padre El Dios de la vida Danos siempre tu palabra Aníme vida Fuente que da fuerza Para continuar Por tus sendas de justicia De amor y verdad Ante tu presencia ponemos hoy Señor Cuerpo, mente y corazón Con la ofrenda del vino y el pan Con gratitud y amor Así como el vino Disperso en los montes Consechado y molido Se hizo un solo Pad Tu Espíritu vivo Reúna a tus hijos En torno a tu mesa En el reino de la gloria Ante tu presencia ponemos hoy Señor Cuerpo, mente y corazón Con la ofrenda del vino y el pan Con gratitud y amor Canto de comunión Tanto amó Dios al mundo O Santísima Trinidad Aleluya Aleluya Está en el tono de mi Está muy sencillo Primeramente es lento Y después viene la cuestión rítmica Letra y acordes En la descripción del video Tanto amó Dios al mundo Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su hijo por amor Para que todo el que crea en él No perezca si no tenga vida eterna Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su hijo por amor Para que todo el que crea en él No perezca si no tenga vida eterna Da gloria al Padre Gloria al Hijo y al Espíritu Santo Al Dios que es, que era y que vendrá Es el misterio de la Santa Trinidad Aleluya 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 Porque Dios no envía a su hijo Para condenar al mundo pecador Si no creerá en él Para que el mundo Se salvara por Cristo Redentor Porque Dios no envía a su hijo No envía a su hijo Se salvara por Cristo Redentor Da gloria al Padre Da gloria al Padre Gloria al Hijo y al Espíritu Santo Es el misterio de la Santa Trinidad Da gloria al Padre Da gloria al Padre Gloria al Hijo y al Espíritu Santo Es el misterio de la Santa Trinidad Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Pero eso no se los puse aquí para que tengan la melodía principal Ya ustedes decidirán si quieren aumentarle algo a los coros Hacer alguna cosa diferente en las estrofas Como siempre un coro debe de saber manejar diferentes tiempos Diferentes ritmos, diferentes tonos Ahí ya es creatividad de cada uno de ustedes Yo les dejo la melodía principal para que a partir de aquí Puedan ustedes construir el canto de la manera en la que a ustedes más les convenga Pero les dejo ese enlace aquí en la descripción Para que puedan ir a consultarlo y a lo mejor digan Este arreglo si me gustó, este no Y ustedes creen y transformen este canto A como a ustedes mejor les parezca y sea más conveniente para esta celebración A edificar la iglesia A edificar la iglesia Somos la iglesia del Señor Hermano ven, ayúdame, hermana ven, ayúdame A edificar la iglesia A edificar la iglesia Somos la iglesia Hermano ven, ayúdame, hermana ven, ayúdame A edificar la iglesia Hermano ven, ayúdame, hermana ven, ayúdame A edificar la iglesia A edificar la iglesia A edificar la iglesia Los niños son la iglesia Los adultos son la iglesia Somos la iglesia Somos la iglesia del Señor Hermano ven, ayúdame, hermana ven, ayúdame A edificar la iglesia del Señor Los ricos son la iglesia Los pobres son la iglesia Somos la iglesia Somos la iglesia del Señor Hermano ven, ayúdame, hermana ven, ayúdame A edificar la iglesia del Señor A edificar la iglesia A edificar la iglesia Somos la iglesia del Señor Hermano ven, ayúdame, hermana ven, ayúdame A edificar la iglesia La iglesia del Señor Y pues bien querida familia, queridos hermanos en Cristo Este fue el esquema de cantos Para esta solemnidad de la Santísima Trinidad Domingo que corresponde a este 26 de mayo de 2024 Recordándoles que estamos en el ciclo B Y que siempre conmemoramos esta celebración Un domingo después de haber pasado Pentecostés Así que déjame saber aquí en los comentarios Qué te pareció Si tienes alguna otra recomendación Mandarnos un saludo desde donde sea que te encuentres A mí me gusta leerlos Y me gusta saber de dónde vienen También me gustaría aclarar que es importante Mandar mensajes de respeto Ya que en ocasiones por hacer alguna observación Se convierte más bien en un comentario muy destructivo Deben de ser comentarios que hagan construir a todos No comentarios que puedan ser faltas de respeto para los demás Así como yo les demuestro un respeto desde aquí hasta allá Es importante también que haya un respeto de allá para acá Y aún más importante es el respeto entre los que están comentando Mucho respeto entre ustedes Somos hermanos en Cristo De eso se trata hacer comunidad No de ir individualmente cada quien por su lado Somos una comunidad Estamos haciendo coinonía Todo para gloria de Dios Así que importante esa parte Y pues bueno yo te deseo mucho éxito En tu misa Que todo salga muy bien Paz y bien Para cada uno de ustedes Saludos y bendiciones Pero antes no olvides irte Sin dejar tu me gusta Sin haberte suscrito al canal Si no lo has hecho Para que te enteres de todo lo que subimos Aquí en el canal Y de compartirlo con quien tú creas Que más lo necesita Apoya tus coros Apoya al cantor de la parroquia Apoya a quien creas Que necesita este video O una opción más ¡Gracias!